El turismo es un sector enormemente importante para Madrid. Representa algo más del 6% de nuestro Producto Interior Bruto, da trabajo a más de 300.000 personas y para nosotros es un sector estratégico de crecimiento y desarrollo futuro. Madrid es una potencia desde el punto de vista cultural. También somos una gran potencia desde el punto de vista del turismo de comercio, del turismo de compras. También somos una potencia desde el punto de vista del turismo de negocios, desde el punto de vista del turismo de congresos. Madrid es una región que tiene la suerte de contar con una de las primeras capitales del mundo y un entorno natural a apenas media hora de distancia en el que podemos encontrar todo tipo de riqueza medioambiental. También somos una potencia en el ámbito de la gastronomía. Por eso hemos querido este año también apostar por uno de los jóvenes madrileños más exitosos, un ejemplo de lo que puede ser el emprendimiento en Madrid, de lo que es esa fuerza que tiene Madrid para crear, como es David Muñoz, y sin duda alguna uno de nuestros mejores abanderados para llevar la marca de Madrid por todo el mundo. Estamos trabajando para potenciar la marca Madrid y creo que tenemos todos los elementos a nuestro favor para hacerlo. El pasado 20 de diciembre constituimos la Asociación Plataforma Turística de Madrid en la que hemos incorporado a todos los representantes del sector y todos ellos estamos trabajando para conseguir que Madrid sea uno de los sitios preferidos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!